En lo que se refiere al continente asiático, la ciudad de Hong Kong, en China, es una de las ciudades más grandes, bellas y poderosas de la región. Y como no podía ser de otra forma, la ciudad alberga una gran cantidad de rascacielos, que nada tienen que envidiar a los de occidente. Sin embargo, estos edificios tienen algo que los hace únicos, y no es sino una gran obertura en medio de las estructuras. Pero, ¿tienen una función especial o es simplemente decorativo? Podríamos pensar que estos huecos sirven para aumentar la resistencia de los edificios frente al viento, pero resulta que su aparente utilidad es totalmente diferente. Estas grandes edificaciones son diseñadas por arquitectos e ingenieros, pero también, y de forma sorprendente, por maestros del Feng Shui. Esta antigua filosofía taoísta está basada en posicionar los objetos de cierta forma, para obtener una armonía del espacio y atraer la buena suerte a las personas que lo ocupan. Esto está profundamente arraigado en la cultura de Hong Kong, y aunque el Feng Shui fue eliminado en China durante la revolución del 1960, lo cierto es que ha tenido un gran resurgir en los últimos años. De hecho, el crecimiento de Hong Kong en las últimas décadas se le ha atribuido al gran Feng Shui que tiene la ciudad, debido a su ubicación geográfica, con las aguas enfrente y las montañas detrás. Además, según una leyenda, en las montañas de Hong Kong habitan grandes dragones, portadores de energías positivas. Esta energía fluye a través de Hong Kong, mientras estas criaturas se dirigen volando hacia las aguas para beber y bañarse. Es por esta razón que los rascacielos de la ciudad, ubicados a lo largo de la costa, tienen esta apertura. Con la idea de que estas bestias míticas no tengan obstrucciones hacia el lago. Por ello, a estas aberturas se les llama Puertas de Dragón. Para Occidente, resulta sencillo pensar que el Feng Shui es una superstición ridícula, pero en Hong Kong es un requisito que muchos expertos inmobiliarios, arquitectos y agentes de bienes inmuebles deben estudiar y formarse mediante cursos. Destacadas empresas de la construcción consultan a expertos sobre el Feng Shui, para que sus edificios y las personas que trabajan en ellos se vean beneficiados, y con ellos la empresa por la que trabajan. De hecho, Disney se informó con expertos del Feng Shui a la hora de diseñar Hong Kong Disney, dando como resultado el cambio de ángulo de la entrada principal en 12 grados y la modificación del camino principal desde la estación de tren hasta la puerta del parque, para que la energía positiva, o Qi, pasara hacia el mar. Todo esto para garantizar una máxima prosperidad al parque. Otro ejemplo es la empresa Foster & Partners. Contactó con expertos antes de construir el edificio Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Por otro lado, la torre del Banco de China está vacía la mayor parte del tiempo, según se cree, debido a la mala fortuna por descuidar las buenas prácticas del Feng Shui. Incluso se piensa que sus bordes puntiagudos desvían su energía negativa a las empresas de alrededor. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el Feng Shui ayuda de alguna forma a la suerte de las personas? Tal vez sea una superstición, pero quién sabe, puede que llegue a aportarte una gran prosperidad. Si el vídeo te gustó o te pareció interesante, compártelo y dale un pulgar arriba, eso me ayudaría bastante. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a mi canal y activa la campanita para no perderte mi último contenido. Hasta la próxima, cuídense.